Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En este video les traigo mi unboxing de ciclo 10 de Natura. Por acá tengo mi cajita de mi pedido de ciclo. Y tengo otra cajita con pequeño adelanto de ciclo 11. Pedí para mí el nuevo Biografía Encontros, que había probado la muestrita y me encantó. Y bueno, también me encargaron uno. Así que después lo vamos a abrir. Primero les voy a mostrar mi pedido de ciclo 10. Bueno, por acá me llegó el Eau de Toilette Ecoscopa Iba, que me lo debían de campañas anteriores. Me llegaron muestras del nuevo Omen Neo, que es un Eau de Toilette masculino. También vamos a probarlo ahora en un ratito. Me mandaron este folletito con discovers de las colonias para niños. Jugando en los árboles y formas en las nubes. Bueno, por acá encargué un Crisca Romance. Esta fragancia súper gourmand. Yo ya les hice reseña de este Ode Toilette femenino. Les voy a dejar por acá el link a la reseña, por si quieren verlo. Bueno, me llegó por acá otra fragancia gourmand. Esta es de Frank Star al Premios. El Crisca Shock, esta fragancia con aroma a algodón de azúcar o pochoclo de frutilla. También una fragancia gourmand súper rica. La verdad es que los dos son muy muy ricos. Bueno, tengo por acá un repuesto del gel creme hidratante para rostro. Antiseñales Cronos, 30 más de noche. Y también me encargaron el repuesto de día, 30 más. Tengo por acá un repuesto del shampoo Ecos Patawá. Este que para mí es mágico. Es un shampoo anticaída. La verdad es que para mí es el mejor que probé. Además, me gustó como me dejé el pelo como bien limpio, pero sin resecar. Bueno, y la verdad es que es mágico en lo que es la caída del cabello. Yo lo empecé a usar en una época que se me caía mucho mucho el pelo. Y la verdad es que con una semana de uso ya noté muchísima diferencia. Así que siempre lo uso. Ahora lo voy intercalando con otros productos, pero nunca dejo de usarlo. Por acá tengo una muestrita de el Una Art. También me encargaron el repuesto de acondicionador y el repuesto de shampoo de Natura Plant, liso y suelto. Por acá tengo el óleo finalizador de Patawá. Este aceitito para peinar que además es protector térmico. Y la verdad es que es buenísimo porque realmente notamos que reduce el frizz y no deja el pelo para nada grasoso. Bueno, también tengo por acá un jabón líquido para el cuerpo de frambuesa y pimienta rosa. Esto me parece que es premio de algo porque no lo pedí yo. Bueno, también esto que me parece que es premio es una crema para el cuerpo de 200 mililitros de frambuesa y pimienta rosa. Y una hidratante corporal también para el cuerpo de hierba, limón y menta de 200 mililitros. Estas que las voy a abrir, que vienen en pomito. Así, como para llevarlas a todos lados, la verdad es que son súper prácticos estos envases. Bueno, por acá también tengo un desodorante antitranspirante, rolón de hojas de limón y guanábana. También tengo una hidratante para el cuerpo de ciruela y flor de vainilla de 400 mililitros. Que venía en kit con dos desodorantes rolón de ciruela y flor de vainilla. Y también encargué algunos más de estos desodorantes rolón de ciruela y flor de vainilla. Bueno, por acá tengo un desodorante antitranspirante en crema, hervadoce, este que viene en pomito. Me mandaron muestras de kayak vital masculino. También de el frescor ishpink, la canela amazónica. Un folletito de perfumería con varios discovers. De estos veo que hay varios de estos papelitos de perfumería. Vamos a ver, estos parecen ser de otros perfumes. Me mandaron así varios de estos. Este es de esencial palo santo. Ni una mostrita de esencial único me mandaron. Esperaba las mostritas de esencial único y no me mandaron. Por acá me mandaron una mostrita de la crema corporal de Ceresay Avellana. Un discover de Omemneo. Y, bueno, más, más discovers. Muchos discovers y pocas muestras. Y la verdad que esperaba las muestras de esencial único y no me mandaron. Acá otras muestritas de las de niños, de las colonias de niños. Bueno, no me quedó más nada en la cajita. Ahora sí vamos a abrir la biografía de encontros, pero también quiero abrir la muestrita de Omemneo. A ver de qué se trata. Es una fragancia, parece dulzona y amaderada. A ver, voy a poner un poquito. Sí, no es tan intensa, pero es súper amaderada. Muy rico. Es muy, muy rico. Igual si lo siento bien masculino y se siente amaderado, especiado y medio dulzón. La verdad que es muy, muy rico. Bueno, vamos a abrir ahora el biografía de encontros. Este ya había probado la muestrita y lo pedí sin pensarlo porque la verdad es que me gustó mucho, mucho de la muestrita. Dice que es una fragancia floral, moderada. Yo la verdad que lo sentí como más tirando una fragancia chipre. Me hizo acordar un poco al luna clásico. Guau, es súper rico. Es súper floral desde la salida. Se siente alguna nota así como de bergamota, algo medio cítrico. Notas florales. Y la verdad es que se siente el pachuli. La verdad es que me encantó. Es muy, muy rico esta biografía, esta nueva biografía. Me gusta mucho, mucho. Voy a seguir probando así. Después les hago la reseña. Y bueno, eso es todo. No me quedó más nada en la cajita. En esta, bueno, tengo otra biografía de encontros. Espero que les haya gustado el unboxing. Y si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Chau, hasta la próxima.